Buenas noches profesores, buenas noches compañeros. En este caso voy a realizar la conclusión del tema que hemos realizado como investigación. Aplicándoles sobre el derecho subjetivo y determinando algunos conceptos básicos sobre este tema. El derecho procesal administrativo se encuentra en el marco del derecho procesal, dentro del cual se aborda el procedimiento administrativo, perteneciendo también al derecho administrativo como tal. De esta manera el sigilo concluye que el derecho subjetivo e interés legítimo se utiliza en el proceso administrativo. Por ende, si se ataca a un acto administrativo viciado por incompetencia ante un órgano judicial, es el derecho administrativo el que ve los elementos para poder establecer si el órgano dictó un acto o es o no competente. Dentro de las nociones del derecho subjetivo y el interés legítimo, el derecho subjetivo es conocido como una protección que el orden jurídico otorga en forma exclusiva a un individuo determinado. Los intereses legítimos es una protección algo más debilitada de lo que es el derecho subjetivo. Otorga al derecho subjetivo de proteger a un individuo, mientras que el interés legítimo protege a un conjunto de individuos. El concepto de derecho subjetivo es fundamental en el derecho, ya que se refiere a las facultades de pretensiones, poderes, que tiene el individuo para poder reclamar algo a otros. Dentro de los procedimientos administrativos en el contexto actual, se deben priorizar estos derechos fundamentales, que son derechos naturales, derechos subjetivos, como de forma irrenunciable e indispensable para poder analizar las causas bajo la pretensión de un individuo. En este caso, si las personas no conocieren este derecho, pues el Estado está en la obligación de realizar las garantías fundamentales para que se dicten dichos procedimientos. Esto como conclusión, compañeros, muchas gracias, profesor, por el tema que nos ha tocado.